Ya, ya, manos de escritura Santo Sur está en el beat, motherfuckers Vamos, reventando el estado Con todos mis hermanos Venimos marihuanos Vamos, reventando el estado Con todos mis hermanos Venimos marihuanos Viernes de loquera, quiera o no quiera Fumo, fumo hierba, ya me vale verga Sigo en la acera, sentado en la escalera Tirándole a los putos que no son de adeperas Vieras lo que tuvieras que vivir Para ganar el respeto y poder ser un MC Si muriera y reviviera, volviera a ser así Si te gusta como canto, pues que chido mi homie Y si no te gusta, entonces que verga buscas aquí Sigo haciendo estas rimas bajo efecto de la Wii Controlando en el micro para sacar un CD Sigo haciendo de las mías a huevo Que si, es el negro el que escucha, es el que rifa En tu estilo, estos versos son extensos y son a base de skips Pon arriba esas manos si te gusta, es así Es hermano de escritura y la Omni Record Controlando este pinche Vicky Vamos, reventando el status con todos mis hermanos Vagos, malandros y tumbados De los ojos y también del pinche tramo Damos, vergasos, nosotros no juleamos 16 años desde los 13 bien malandros A los 15 le empezamos, legaliza y agravamos Vamos, con el negro no paramos De revés, visteamos y fumamos unos gallos Detonamos, vamos por mi estado Soy el puto dode y por nada paro Paro solo a mis hermanos Fumando mota o alzando algunos gramos Conectamos a homies, no a cagapalos Visteamos con mi familia, la de sangre y la de barrio Vamos, reventando el estado Vamos, reventando el estado Con todos mis hermanos Venimos marihuanos Vamos, reventando el estado Con todos mis hermanos Venimos marihuanos Con el micro es el pacto Les son fiel a todos estos vatos En el parrio causamos el pacto En el tacto Un amber y jen Para que llegue a su el pacto Todos alterados con mari y kawama Que se suba a su chompa Bloqueando con toda esta flota HD, vengo a representar Cruz con símbolo inmortal Sigo siendo el mismo mi carnal Solo que mi vida la cambié de canal Para que los que vengan a criticar Los invito a rapear Y que nos enseñen a rimar Yeah, HD en locos Otra vez México Naucalpan Bloqueando con toda esta banda Es el negro, el dore y el zoc Santos Ures en el beat Motherfucker Focca 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 Focca